acción Melvin, hoy si tenemos a uno compañero bueno miren, sonríen que están ahí estábando con la sardina, confiéndonos con la sardina bueno, señale la cola para eso con la cola mira Melvin miren esa colita ahí Melvin aquí veteraneando Melvin con la albahaca tranquilo, un saldo, un saldo un puñetazo de la pica con la bendición de Dios aquí en Puerto Rico y aquí te pido vamos allá veteraneando Melvin no quieren comer la albahaca la luna la tiene mucha esa luna gorda así agarran la sardina pero la sueltan de una vez de la corriente pero no le veteraneamos alguna la luna gorda ahí no hay para llego ñagalovski dormiéndose ahí jalando tirísimo Jajajaja Si es el compañero de la gaya No se coge El silencio El señor Kenny alias Choro El seguidor Mercado allá en Francia Si eh Tiene una salida Mira la otra salida Mira la otra salida Ahí Mira la otra salida Sílicio Que bebo Silicio Que bebo Silicio Eh vamos a ver si le matamos a alguna lo que la corriente es y y y y y y y y y abrí el tronco muy duro vamos allá vamos allá recibió una camiseta que viene por ahí para que por ahí no se vea el uniforme y el de George ustedes saben, está bonita gente, vamos allá con algo en breve